Bueno, como ya está establecido por ley, por el Estado, se tiene que cerrar con un día de anterioridad la conmemoración del día del 10 grito de independencia del 20 de julio, en donde ya como la historia es bien conocida, donde se dio inicio el proceso independentista que tuvo nuestra nación. Como ya la institución, como todo deber, conmemoró este acto a través de un acto cívico que tuvo inicio a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 y 30, en donde los estudiantes hicieron diferentes muestras culturales y hicieron narraciones referentes a este tema. Igualmente con la exposición de algunos diferentes precursores de la independencia. Igualmente también se hizo que vinieran uniformados con el informe de la Selección Colombia o con colores representativos a la bandera de nuestro país. Como dice la frase, el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces ya como es bien debido, todas las áreas también tienen que transversalizar este hecho histórico muy importantísimo para nuestra nación, que es el grito de la independencia. Aquí los muchachos conocen de nuevo su historia, más allá de lo que ven en televisión, como en diferentes series que se presentan a lo largo de estos años, pero también para profundizar más esto y conozcan realmente lo que sucedió este día, que a diferencia como algunos creen, fue algo que no fue improvisado, sino que fue algo que fue totalmente planeado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!